Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las cenizas cuando arda en la hoguera su capitalismo Black block, black block, black block, black block Capucha negra cubriendo su rostro, la adrenalina en la oscuridad Siempre dispuestas a dar roto, sacar los dientes por la libertad Black block, black block, black block, black block, black block Black block, black block, black block, black block Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las cenizas cuando arda en la hoguera su capitalismo Capitalismo hacia el cielo, que nos dispara a matar Siembran miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Black block, black block, black block Black block, black block, black block, black block Carlan las calles en la protesta, la voz del pueblo no se respeta Borras y casco ya no rodean, si siembran miseria que recojan violencia No hay otra forma para que entiendan, autodefensa contra su opulencia Deja el tambor y coge una piedra, la lucha de clases no es ninguna fiesta Negras verás las banderas, negras como nuestro futuro Negras serán las cenizas cuando arda en la hoguera su capitalismo Capitalismo hacia el cielo, que nos dispara a matar Siembran miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Capitalismo hacia el cielo, que nos dispara a matar Siembran miseria, recojan violencia, acción directa contra el capital Black block, black block